Late que late, en fuera del parche bate, con manos de chocolate, en el libro que la perdón. No es la virgüeta, lo viejo de la moneda, con ropa de tomiseta, la negra que la limpió. Todos los jóvenes están conmigo, pero esos ojos están llorando, que un padre se fue llorando, la cultura se la llevó. Que siga, que siga, no sufra ni la maldiga, que el cielo también castiga, la culpa de la ambición. Las manos en la tambora, mientras tu bebé llora, que llora, yo digo que es un tesoro de clase y oro tu corazón. Yo digo que es un tesoro de clase y oro tu corazón. Una noche y una esterlina fueron la ruina de una pasión, Un plato de diez monedas, forro de seda tu corazón. La plata siempre es la plata que le manda sin compasión. Yo digo que una mulata, por lo que una mulata se enamoró. ¡Ay! Un plato que late, en fuera del parche bate, con manos de chocolate, en el libro que la perdón. ¡Ey! La virgüeta, lo viejo de la moneda, con ropa de tomiseta, la negra que la limpió. Todos los pueblos están cobrando, pero sus ojos están llorando, Que un plato de cojo duro, de maldito, uno se la llevó. Que siga, que siga, no sufra ni la maldiga, que el cielo también castiga, la culpa de la ambición. Las manos en la tambora, que tanto ven a llorar, que llorar. Yo digo que es un tesoro de planta y viola tu corazón. Yo digo que es un tesoro de planta y viola tu corazón. Tu corazón, tu corazón, tu corazón.